Buenas noches. Pero puro fútbol. Y la necesidad de los tres puntos nos ha unido. Hablábamos de, independientemente del rival, que era una exigencia muy alta, teníamos que creer en la necesidad de hacer un buen partido. Y creyendo y haciendo un buen partido, pues teníamos más cerca de ganar. No sufrir por momentos contra un equipo como el Real Madrid es difícil. Lo hemos hecho. Superar ese sufrimiento, manteniendo el partido siempre con opciones, era el otro objetivo. Y luego 90 minutos, que al final así ha sido, porque el gol de ellos, el 3-2, todavía les podía meter en el partido. Pero bueno, satisfecho sobre todo por los jugadores, por el equipo, por el club y por la afición. Cuando tú le das, ellos responden. Y creo que vivir este momento, hoy, lógicamente en un contexto general, donde al equipo todavía le faltan cosas, pues también nos hace que hoy seamos felices. Buenas noches. Unai, Manolo Aguilar, de la cadena serie de Radio Sevilla. Le quería preguntar por usted, ¿cómo dice que usted es equilibrado en lo bueno y en lo malo, pero viene de una semana complicada, crítica, que si los cambios por aquí, los cambios por allí, que si Mariano, que si Coque, pero lo ha ganado hoy al Madrid, que no lo había perdido todavía en ningún escenario? ¿Cómo se siente usted y se siente más fortalecido después de esta importante victoria? Bueno, yo ya comenté el otro día, el entrenador, desde el primer día que es entrenador, ya no sé si son 10, 11 o 12 años que empecé allí en Lorca, sabe que se atiende primero a la exposición de tus decisiones y al resultado final. Entonces, he navegado ya muchos años y las exigencias siempre han ido a más. Aquí, ganar tiene que estar muy por encima del perder y cuando no se hace, pues se cuestiona las decisiones. Nosotros analizamos las decisiones más allá del resultado. Seguro que hoy habrá cosas que no hemos hecho bien. ¿Más cosas bien? Pues posiblemente también que nos han llevado a ganar y a hacer un partido completo, pero analizar para mejorar. Entonces, ¿cómo lo vivo yo? En esa inercia de lo que supone mi responsabilidad. Puro trabajo, puro análisis, puro refuerzo del grupo interno. La figura del entrenador está expuesta, igual que los jugadores, quizá más, pero el equipo es un equipo que en ese sentido es fuerte y la presión es sustituida por autoexigencia. Y la autoexigencia está por encima de la presión en este equipo y eso es una dinámica de trabajo que creo que los hace mejores y yo lo vivo así. Hola, Unai. El paso atrás del equipo al inicio del partido y el sentirse menos descubierto que el otro día ante el City ¿ha sido clave para conseguir el triunfo hoy? En casa creo que el equipo está consiguiendo, incluso con la derrota del otro día, coger mecanismos que nos hacen mejores y nos hacen estar más lejos de la derrota. Pero cuando nos acercan rivales de una entidad mayor, de una exigencia mayor, de que tus errores puedan costarte el partido con equipos como el Barcelona, con el City, con el Real Madrid, pues en su momento el Borussia Mönchengladbach también está a un nivel también que podemos hablar también importante, el equipo tiene que ajustar muchas cosas. Entonces, del partido del City y el otro día, pues hemos analizado no conceder contragolpes al equipo rival, como hoy es el Real Madrid, porque es un equipo, tiene unos jugadores y un equipo que al contragolpe es letal. Entonces hoy hemos hecho un buen trabajo en todo el partido en esa dirección. Una de las formas de que no haya contragolpes es no dejar mucho espacio. Entonces hemos defendido más juntitos y por muchos momentos más atrás, porque luego ellos generaban con muchos jugadores por dentro. Lo que hablaba ayer de un Madrid con una posesión alta, con jugadores metiendo hacia adentro, que te hace que le cueste presionar sobre ellos. Pero esa era una fase del partido que necesitábamos pasar. Y una vez pasado, pues abrir nuestras opciones de ataque. Han ido de menos a más, pero esa paciencia, esa manera de competir, de esperar y de ser capaz de los 90 minutos hacerlos partícipes, con sus momentos de sufrir y con sus momentos de aprovechar tus opciones, ha ocurrido. Entonces tenemos que seguir esa dirección. También es verdad que, bueno, creo que hoy, un jugador con el Vanega que el otro día quería estar, no estuvo en toda la plenitud de condiciones físicas por su tobillo, pero él asumió, los médicos asumimos, y yo también asumí que estoy trabajando en el juego, pues hoy ha sido un ever Vanega que, en una parte del juego hacia el equipo, sobre todo en la fase de trabajo, porque ya sabemos que el manejo igual lo tiene, pero en una fase de trabajo en el equipo, de juntar al equipo, de hacerlo más compacto, ha hecho un trabajo espectacular. Y a partir de ahí también el equipo crece, de que cada uno aporte, no solo en ataque, sino en defensa, y a la inversa. Buenas, Unai. Ignacio Cáceres, 8 Andalucía. Hoy ha marcado un gol Chiro y Móviles, también Fernando Llorente, dos jugadores que habían sido relativamente cuestionados desde que ficharon por el Sevilla. Me gustaría que valorara el partido de los dos, y también si cree que a partir de este partido puede haber un punto de inflexión para los dos delanteros. Trabajo diario, arroparles, y que luego ellos tengan sus oportunidades, y cuando del trabajo lo lleven a los partidos, entonces nos alegramos hoy del primer gol de Chiro, porque la verdad que, voy a insistir, está trabajando, y lo he dicho anteriormente, en los sentamientos buscando esto, y está implicado con el grupo y con el equipo. Y nos alegramos, como se alegrará a él, nos alegramos todos de ese gol y que haya contribuido a que eleve su confianza y que el equipo consiga los tres puntos. Igual que Fernando, Fernando también ya había marcado, pero también le da la confianza, diferente de alternativas, toda esta confianza nos puede dar que podamos abrir abanico de jugar con dos puntas en función de ese rendimiento, que también es bueno. En definitiva, la suma, y desde esa suma con goles, con puntos, pues creo que es para sentirnos contentos y para abrirnos abanico de opciones de cada los siguientes partidos con ellos. Hola, Tito González, para Deportes 4. Bueno, se habla siempre de Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, pero los dos han pasado por aquí, los dos han caído ante ustedes. ¿Vuelve a ser el Sánchez-Piljuán ese estadio que debe ser, el que era el año pasado, el que debe ser fundamental para su equipo? Bueno, yo he estado 21 partidos sin ganarle al Barcelona, por ejemplo. En Madrid he ganado, pero he perdido más veces. Pero lo importante, los tres puntos que generan el Madrid-Barcelona tienen una dimensión mayor por la dificultad del rival, porque ganas pocas veces. Haberle ganado es importante, pero también es importante ganarle a Las Palmas, también es importante ganarle a Leiva, también es importante ganarle al Málaga, también es importante ganarle al Levante, que también son difíciles. Entonces tenemos que encontrar una regularidad. Esto es poder dar confianza, nos tiene que dar fortaleza, pero tenemos que darle un rendimiento mayor al equipo, una eficacia mayor a lo que hacemos, para que tengamos regularidad. Y además de ganar este partido de contra de Madrid, también podamos ser más regulares y ganar esa credibilidad de cara a estar mejor en la clasificación. Leandro Iglesias de la Sexta, ¿me puede valorar la actuación de Conor Pianca? Va a más. Le da al equipo cosas muy importantes. Hoy esa parte final de desequilibrio, además siendo agresivo hacia adentro, hacia afuera, yo le veo yendo a más. Hoy ha hecho un partido impresionante, igual que todo el equipo, pero en su parcela. Y con ese entendimiento de Contemorinas cada vez mayor, también, y todo eso enriquece al equipo, también alegra la vista, esos jugadores se animan a la afición, a ilusionarse, a crear ese sentimiento hacia el Sevilla, hacia el equipo, hacia los jugadores, que es bueno. Hoy hemos vivido, creo, un momento importante en eso, pero seguimos teniendo un déficit de puntos que entre todos tenemos que conseguir, desde el individuado colectivo, pues ganar esa regularidad y ese crecimiento. Buenas noches, Míster. Tomás González, Martín, DDC. ¿Qué siente cuando su equipo, que estos meses ha tenido dudas, su tiempo le ha hecho contra el gol para el Madrid, lo ha dominado, y además físicamente se ha visto que el Madrid no podía con ustedes? ¿Qué siente esa reacción del equipo, que ha visto a un grande que no podían con ustedes, ni siquiera les presionaban? Bueno, yo me quedo con la sensación nuestra, con personalidad, crecer, a buscar un equipo que además de ganar, en el camino a ganar, tenga hechuras y personalidad de juego, como la ha tenido hoy. Ser capaz de tener la posesión a un tío rival difícil, en el primer tiempo nos ha costado, ser capaz, desde esa posesión que hemos hecho, la segunda parte, evitando su presión, defender con el balón, y todo ese proceso ha sido, porque un equipo como el Madrid, que luego tiene el balón, es difícil, y sobre todo porque no puedes tampoco abrir campo en la presión, porque si salen con calidad, que lo pueden hacer, encuentran espacios para cuadrar la espalda, entonces, la única manera de evitarlo, era teniendo todos el balón, y esa es la segunda parte y lo hemos conseguido. Muy bien, vale. Muchas gracias, buenas noches.